Comunidad Sexual Como siempre, respondiendo preguntas de los jóvenes, las jóvenes. Ahora estamos compartiendo con preguntas que nos llegan de los municipios, de los chicos y las chicas de los municipios y son preguntas muy interesantes. ¿Cómo estás, Isai? Muy bien, Marinés, muchas gracias. Feliz siempre poder estar acá contigo y en compañía de todas y todos. Yo te tengo una pregunta especial de una amiga de Ayagua. Me dijo que te la haga a ti. Veamos, por favor. Bueno, mi nombre es Agar. Tengo 15 años de edad y quisiera hacerles una pregunta para Comunidad Sexual. ¿Cómo puedo llegar a ser presidente? Sé muy bien que me vas a entender. Mi refugio es mi... Muchísimas gracias, Agar. Ahí está. Le preguntamos a Isai. ¿Cómo se puede hacer para ser presidenta de este estado plurinacional? Yo creo que es algo hasta fácil. Porque en realidad lo que nos puede diferenciar dentro de esta sociedad es las ganas que tú puedas tener. Ella, nuestra compañera, la que nos escribe, pues está pensando, ¿no? Desde jovencita y ese es un buen principio. Claro, y esa afirmación que pueda tener en su vida y ese deseo, pues se puede hacer realidad si realmente lo está deseando así. El tema de la formación, del camino que vas a ir recorriendo, se va a ir dando en relación a este tu deseo. Porque vas atrayendo, ¿no? Vas atrayendo estar en ciertos espacios de participación, de reunirte con gente que tú... A través de tu deseo de cambio también, ¿no? Porque tú quieres estar en una situación de poder para cambiar cosas, para mejorar cosas, para mantener otras, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? A ver, podríamos pensar que hace algunos años las mujeres nunca se hubieran preguntado si podían ser presidentas. Porque solo habían presidentes varones. Y este es ya un buen paso. En segundo lugar, la formación escolar, académica, también es importante. Por ahí no es imprescindible, pero es muy importante. En tanto, te permite hacer análisis políticos, ¿no? Y la formación política que no es necesariamente partidista. ¿Podemos explicar eso? Claro. A ver, cuando hablamos de lo que es político partidario, estamos hablando en relación a tema de partidos políticos, ¿no? Que conocemos muchos. El tema de lo político, bueno, en realidad todos hacemos política, ¿no? A base de tus decisiones, de la organización de tu propia vida es político, ¿no? Sí. Pero creo que nuestra compañera al tomar esa decisión ya está haciendo su política, ¿no? Ya está tomando decisiones. Sí. Y es importante que se plantee qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que quiere, si se va a ver en un espacio así como presidenta de nuestro estado plurinacional, qué son las cosas que quiere hacer, ¿no? Y que no entre, de hecho, en un tema político partidario, sino de gobernar para todas y para todos. Y puede comenzar haciéndolo en su curso, en su colegio, en espacios juveniles, ser líderes y lideresas es muy importante, relacionarse con movimientos sociales que hoy en día son la voz de este estado plurinacional y luego ir llegando a diferentes posiciones. Esto es importante, hacer el ejercicio político. Y política es decisión, pensamiento, enfoque, filosofía. Todo esto lo pueden desarrollar ustedes jóvenes y siempre en compromiso con su comunidad. Recuerden, pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos mañana. ¡Gracias!